que es de broma vamos a empezar vamos a empezar, espera un segundo lo primero, el póster solamente tiene 3, ah no, hay 4 me he confundido, hay 4 gráficos la posición inicial, pero lo que yo me gustaría es que explicaseis cual es el movimiento, por ejemplo por ejemplo, dices, pues en el gráfico 2 como se realizaría un ejemplo de consecución de puntos, o algo así que pusieseis muchas más flechas, por ejemplo es que ni en el primero ni en el cuarto ponéis ningún tipo de movimiento, perdón ni en el primero ni en el tercero pero no había un gráfico que era el de la posición inicial sí, el primero, el primero, pero es que aunque sea la posición inicial podían poner los gráficos de qué evolución por ejemplo, incluso el gráfico 2 ponedlo como 1 y añadid un quinto gráfico y quitáis el 1 podía ser, sí bueno, objetivos está medio bien, pero tenéis que decir al final, conseguí el máximo punto en lo de meta para ser el ganador o sea, conseguir el máximo punto a lo largo de todo al finalizar todas las pruebas pero sí más o menos habéis puesto algún tipo de de clasificación pero no habéis puesto sí, clasificación por ahí la habéis puesto me ha tenido que usar el objeto de rival descripción es corta y está bien vale no, no, si me parece bien que sea corta así hay menos letras pues venga pues venga empezad a ver si nos gusta todo el juego y esté bien vamos a hacer una competición en la que tenéis que conseguir puntos por equipo a lo largo de distintas fases que vamos a realizar con el piso y como son bastante diferentes unas de otras os vais a dividir por grupo y las vamos a ir quitando una a una ¿vale? así que poniéndose si es que yo me lo he puesto en orden y no te lo he dicho mira, a ver el italiano falta faltan cuatro faltan cuatro esto es lo que yo he de fin bien, bien es que ahora tú no tienes que llevarla ¿vale? 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 vamos a hacer este primero para ir familiarizándonos un poco con el material vamos a hacer una manera de derecha ¿vale? simplemente vamos a hacer dos la primera va a consistir en simplemente invocando el fútbol hasta la estafeta la volteamos damos la vuelta volvemos y se la damos al compañero ¿vale? así que el equipo que vale suma cuatro puntos el segundo tres el segundo dos el otro dos y el último punto ¿vale? en este equipo repute uno ¿vale? ah bueno pues tres dos uno va no 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 venga va ¿vale? vale Venga, 3, 2, 1... ¡Va! Venga, 3, 2, 1... ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! 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 3, 2, 1 ¡Gracias! 2, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 3, 2, 1. Bueno, vamos a jugar un partido, la tecla se va a seguir, ¿está bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se lo voy a subir, creo que se lo voy a decir a alguien para que estén dentro. Se lo voy a subir, se lo voy a subir. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Es que sin el portero lo sucedió? ¡No sé! ¡Bien! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Aquí va su palilla! ¡No se puede dar a ganar para nada! ¡Acá, profesor! ¡Aquí va suerte! ¡Ale, Pedro! ¡Aquí va su palilla! ¡Fútbol! 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 ¡No! 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 Ya no se le puede dar nada más, ¿vale? Un partido. ¿Se le puede dar con esto? ¡Sí, para mí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Manos! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Pinta! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!